El ajedrez nos permite planear y buscar alternativas diferentes para solucionar dificultades que se presentan en el camino. No es la destrucción del otro por todo. Y ahorita esta guerra está arrasando y ha arrasado pueblos enteros y comunidades enteras. Yo soy padre cabeza y hogar. Enviudé hace ocho años. De ese matrimonio también perdí un hijo. En ese matrimonio me quedó uno de diez años. Tengo un bebé de tres años y uno de dieciséis. Y tengo un hermoso perro que se llama Duncan que me saca todos los apellidos porque no es mío, es de los muchachos, pero a mí me toca sacarlo. Mi jornada normal empieza a las cinco de la mañana para despachar al mayor, hacer almuerzos. Y el tiempo que ellos están en el colegio lo utilizo para hacer todo el trabajo mío. Llevo trabajando en la estrategia Mambru desde agosto del 2013. Estamos en estos momentos ubicados en el barrio Las Brisas, en la escuela Taller de la comuna de Villa Santana, en el municipio de Pereira, Rizaralda. La iniciativa se llama la Fundación Cultural Formarte. Cuando nosotros nos acercamos a la comuna la directriz era ubicar estrategias, iniciativas juveniles que estuvieran funcionando en favor de los niños y de las niñas de la comuna. Se identificaron niños que estaban ya aquí en un proceso completamente diferente y que antes habían sido adictos a algunas sustancias alucinógenas y estaban en un espacio que les estaba permitiendo revitalizarse como personas. Mambru desde la ACR puso los ojos en nuestra fundación. Nuestra fundación, como por un accidente de la vida, nos descubrió, nos ha descubierto acá, en nuestro sector. y yo creo que lo más importante que hemos logrado con la estrategia de Mambru es esa inclusión, esa inclusión a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adolescentes y sobre todo también el aporte en la parte del desarrollo humano. Una grandísima invitación para que hagan parte de esta estrategia que realmente nos ha apoyado con todas las ganas y con toda la fuerza. Me siento dichosa de hacer parte de este grupo, de esta fundación de danzas donde cada día aprendemos, valoramos, en el cual nos sentimos muy satisfechos todos los integrantes de esta fundación de hacer parte de él. Me encontré con una estrategia que hace evidente, clara y real la voz de los niños y de las niñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!